Bueno, ¿cómo están? Buenos días. 29 de noviembre. Lo único bueno de un 29 de noviembre es que vamos a comer gnocchis. Supongo que vamos a comer gnocchis. Qué impresionante. A mí me encantaría que pudieran ver cómo está el cielo hoy. El cielo hoy está ya casi, ya te digo, como con todo. Plutón, Saturno, la luna conjuntos en Capricornio, Venus ya adentrándose y ya teniendo contacto con esa conjunción. Júpiter todavía en Sagitario, pero también teniendo contacto en esa conjunción. Entonces los más afectados del día de hoy son Capricornio y Sagitario. Por lo tanto, los de enfrente, Géminis y Cáncer. Impresionante, impresionante. Para ver cómo está el cielo tenemos que tener una guía y la guía astrológica está en todas las librerías. La guía astrológica del 2020 está en todas las librerías, pero si necesitas que te la hacemos llegar, nosotros te la hacemos llegar. 094-027-992. Les pido a todos hoy prestar atención cómo se sienten. Es simple, papel y lápiz. Hoy vas a salir a la calle, vas a andar, vas a funcionar, vas a estar, pero vos te quedó ahí en la orejita lo que yo te estoy diciendo. Que hay tantos planetas en Capricornio que es el poder, el Estado, el gobierno, los logros, ¿no? Es la autoridad. Entonces, ¿cómo vivencias hoy la autoridad? Porque nosotros todos tenemos autoridades, ¿no? A las cuales respetamos, pero también somos las autoridades de los demás y a veces nos tomamos las atribuciones que no nos corresponden. Entonces hay como un abuso de poder en todos nosotros. Observémonos hoy. Vamos a ver qué pasa. No solo observarnos nosotros mismos, que es el primero que tenemos que observar, sino cómo funcionan las masas el día de hoy. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a estar? La luna, que es las emociones, se encuentra con Saturno y Plutón ahí. Ya Venus, que tiene que ver con el amor, con el romance, también está ahí. Pero como que se agarrara de la mano a Júpiter, que aún está en Sagitario, le está diciendo vení a poner orden acá, vení a poner justicia. Entonces, ¿cómo vivenciamos eso? La única manera que tenemos la astrología es experiencia. Nosotros, el cielo está así, nos sentimos así. Lo que más me ayudó a mí como astróloga es saber y tener un registro de cómo me sentí cada vez que sucedió lo que sucedía en el cielo. Entonces, yo los invito a que hagan esa anotación. Hoy, ¿cómo me siento? ¿Cómo estoy? Si nos vamos a sentir cansados, sí, nos vamos a sentir cansados y exigidos. Marte, el dios de la guerra, sigue estando en Scorpio, que Scorpio no es un signo fácil cuando hablamos de pelear. Y sigue estando opuesto a Urano, que también genera discusiones. Entonces, observarnos. Sobre todo los invito a observarnos, a observar a los otros y observar las masas y anotar, porque el próximo año va a tener mucho que ver con este día que vamos a vivir hoy y mañana. 29 es un 11. El 11 es un portal, portal de energía, secretos y también dominio y tolerancia. Se convierte en un 7 que tiene que ver con el emprender y dirigir. Entonces, hoy tenemos un día intenso, fuerte, donde se nos pide a todos que, bueno, estemos dispuestos a escuchar y vivenciar. Para vos, Aries, este día tiene mucho que ver con el logro y con el contacto con el poder. Intenso día, intenso día. Pero tu regente, Aries, desde Scorpio, te genera ahí como unas, te tira unas líneas, no, te dice, bueno, por acá, por acá, sí, por acá, no. Mirá la carta que te sale, la carta del carro. La carta del carro tiene que ver con la fecha del día de hoy. La carta del carro te está diciendo dirigir, emprender, avanzar, hacer un viaje, mudarme, dejar el trabajo, agarrar otro trabajo. Es como, bueno, me hago cargo y dirijo. Te recomiendo leer el capítulo 7, 6, 7 y 8 de los 22 escalones. Por ahí vas a andar bien. Vamos con Tauro. Avances profesionales. Tauro, es tu momento. Tauro, mirá, de ojos cerrados, hacé lo que tengas que hacer. Es un gran momento. Aunque vos digas, pero Lourdes, mi vida es un caos, no sé ni para dónde agarrar. Bueno, allá atrás, allá atrás, allá hay una luz encendida pequeña, pero la luz está encendida. Vos lo único que tenés que hacer es guiarte por esa luz e ir atrás de ella. Ahora, vamos con tu carta. La reina de espadas. Me gusta que te saca hoy la reina de espadas. Viste que es el no miro atrás, el sigo avanzando, el dejo lo que me complica. La reina de espadas no se complica. La reina de espadas mira para adelante. Y cuando uno quiere saber sobre cómo funciona la reina de espadas, tenemos que saber los signos de los personajes que están en los medios, en la historia. Entonces, busca a las mujeres de Géminis Libra Acuario. ¿Cómo funcionan? Y ahí tenés cómo vas a tener hoy que funcionar vos. Es solo mirar al frente y dirigirte a tu objetivo. Géminis, hoy transformación, transformación, transformación. Gran momento, Géminis. Muy buen momento para transformarte, reciclar y dejar el pasado ir. Hay que dejar ir el pasado. Tu carta, el sumo sacerdote, es el poder, es el padre, es el Estado, es el banco, es aquella autoridad que por alguna razón me impone algo. Si te vas a revelar, sí, claro, te querés revelar, pero antes de revelarnos tenemos que evaluar. El autoconocimiento, evaluarnos antes de pegar el salto. Vamos con cáncer, todos esos planetas que te dije están enfrente. Entonces, va a haber un montón de gente que te va a estar alabando y va a haber un montón de gente que te va a estar criticando. Genial. Mirá, cuando uno hace, recibe críticas. Entonces, vos estate lo más alerta y atento que puedas y anota. Hoy, por favor, todos lápiz y papel a ver cómo nos sentimos y qué nos sucede. Tu carta canseor hoy es el 2 de oros, que es una llamada, una comunicación, un mail y algo que estaba muy frenado se empieza a mover. Es como, bueno, un movimiento de algo que estaba sumamente frenado. Vamos entonces por el signo de Leo. Seguís trabajando, seguís limitándote, seguís viendo algunos obstáculos en tu avance. Este va a ser un momento donde vas a encontrar algunos obstáculos, pero también va a ser un momento donde podés crecer muchísimo laboralmente. Tu carta es la torre, seguramente algo que esperabas que iba a ser de una manera no funciona. Cuidado la cabeza, cuidado la columna, cuidado el, como nos enseña el doctor Nicolás, es cuidado nuestra posición, ¿no? Cuidado nuestro eje, es tener contacto con la posición y con tu eje porque te puede venir, viste, como cuando nos vienen dolores que es porque estamos medios como, medios como el chasis mal nivelado. Vamos entonces a el signo de Virgo, intenso día hoy, Virgo. Un momento donde el desarrollo y el crecimiento te van a acompañar y tu carta es el caballero de espadas. Me encanta porque cuando yo crezco todo lo que me limita lo tengo que dejar al costado. Es un momento de dejar al costado las cosas que te estaban limitando o que te estaban obstaculizando tu desarrollo. Vamos entonces con el signo de Libra. La casa, la familia, mamá, papá, el territorio, grandes territorios para conquistar. El mundo está ahí para ser conquistado. O sea que hay que animarse, hay que animarse a crecer. Me encanta la Emperatrices, un nacimiento, un bebé que llega a la familia, un nuevo proyecto, desarrollo y oportunidades. Es un gran momento. O sea que disfruta de las cosas que suceden ahora porque esto que está sucediendo es de crecimiento. El tren pasa muy pocas veces en la vida. Si lo dejamos que pase, después nos quejamos. Scorpio, comunicación, venta, exámenes. Muy buen momento para dar exámenes, Scorpio. Y tu carta es la sota de copas. Alguien viene a hablarte de amor o tal vez seas vos el que se anima a mandar ese mensajito que andaba medio como que lo mando, no lo mando, lo mando. No, manda el mensajito que lo reciben y lo reciben bien. Vamos con Sagitario, la alunación de la plata. Pero no solo es la alunación, porque todos esos planetas están en tu economía. O sea que es un buen momento para lograr objetivos económicos. Vamos con tu carta, que es la carta del diablo, que es plata. O sea que hoy, súper. Gran momento económico, gran momento de resoluciones económicas. A veces no es la plata que recibo hoy, sino es que firmo un contrato, que vendo la casa, que me empiezan a hablar de algo. Algo se resuelve económicamente. Es un muy buen momento. Vamos entonces por el signo de Capricornio. Todos los planetas que te están visitando. Es como que en una pequeña habitación metemos un montón de gente que de repente no tiene nada que ver, que se pueden llevar mal, se pueden llevar bien, pero van a tener que armonizar. Es como un gran hermano, un gran hermano donde hay de todo adentro de una casa y nos tenemos que llevar bien porque hay que convivir. Ese es el desafío de este momento y este es el desafío de todo el año próximo. Perfecta la carta que te salió. El rey de espadas. Rectitud, sobriedad, muy, muy, muy estricto, pero muy recto también. Muy sano, muy saludable lo tuyo. Vamos por Acuario. Todo eso que anda por ahí está todo ahí en tu espalda. Entonces no ves con claridad. Podés estar un poco iracundo. Que las cosas de repente no salgan como vos querés. Sin embargo, tené la plena confianza que todo lo que sucede es por algo. Animate a crecer. Tu carta, el cinco de varas. Eso mismo. Cresco, desafíos, propuestas y nuevas propuestas. Me tengo que animar a proponer cosas nuevas. Vamos por Pisces. Comunicaciones y ventas para vos. Buen momento. Y tu carta es la estrella. Que la estrella dice el contacto con alguien que desencarnó. Un abuelo fallecido, un papá, un hijo. Alguien que ya no está y sin embargo sigue siendo nuestro ángel guardián. Ese ser que nos ilumina. Ese ser que nos muestra el camino. Tu espiritualidad también, ¿no? Porque a veces es esa espiritualidad o ese libro sagrado al que acudimos cuando estamos necesitados de un buen consejo. ¡Gracias!